hola artemaniacos para el vídeo de hoy tengo preparado algo muy pero que muy especial ya que hoy voy a enfrentarme a un gran reto sin parangón en este canal básicamente porque este es el primer reto que hago en el canal y no hay otro con el que compararlo hoy voy a hacer el primer challenge de mi canal voy a enfrentarme a una dura prueba que demostrará mi maestría en el dibujo o que me hará precipitarme en un abismo de vergüenza y me expondrá al mayor de los ridículos y para ello en un alarde de técnica y poder económico voy a utilizar uno de estos hola artemaniacos y bienvenidos a un nuevo vídeo dejando las coñas a un lado hoy voy a hacer el for color pen challenge y para ello voy a utilizar este bolígrafo porque vamos a ver quién de los aquí presentes no ha llevado uno de estos en el estuche tú has con esto a clase y eres el boss eres el amo esto esto es tecnología punta hombre esto es uno de los mayores inventos que ha dado la historia de la humanidad porque para qué llevar cuatro bolis cuando puedes llevar sólo uno esto definitivamente lo quito a ver este es uno de esos retos que circulan por internet y puesto que no he hecho ninguno hasta el momento el otro día estuve pensando y me dije ya toca no ya es hora de hacer uno de estos retos porque es que además me llama mucho la atención y tenía muchas ganas de hacer alguno así que estuve curioseando y me decanté por éste básicamente consiste en hacer un dibujo única y exclusivamente utilizando uno de estos bolis de cuatro tintas ni siquiera puedes utilizar un lápiz para hacer el boceto previo porque si no el reto pues pierde dificultad y pierde la gracia no la cosa está en que al ser tinta pues no se puede borrar y si te equivocas te toca lidiar con ello y hacer lo que puedas dicho esto no hay ningún otro tipo de restricción así que podría utilizar las cuatro tintas libremente para mezclar o mejor dicho intentar mezclar los colores y hacer lo que me apeteciera pero creo que es más interesante hacer un dibujo en el cual cada una de las tintas representa un elemento concreto diferente del dibujo para así darle mayor interés al resultado final así que dadas todas las explicaciones vamos a empezar no os voy a decir de qué se trata el dibujo para que así intentéis adivinarlo según lo voy haciendo vale se ve muy pronto en el primer minuto del vídeo ya se adivina lo que es así que están muy atentos para intentar adivinarlo vale deseadme suerte arte maníacos vamos allá vamos a crear algo nuevo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, Artemaníacos, hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo he dado lo mejor de mí, lo he hecho lo mejor que he podido y he puesto todo mi esmero. Me gustaría, me gustaría, me encantaría que me dejarais un comentario diciéndome que os ha parecido el video o el dibujo. Es más, si me tuvierais que evaluar, ¿de acuerdo? ¿He superado el reto o no he superado el reto? Ha sido una paliza. La verdad, la verdad, me he desecho la muñeca en el intento, porque cubrir un área de papel tan grande con un boli con la punta tan fina, pues ha costado muchísimo. Para que os hagáis la idea, para que os hagáis la idea, me ha llevado unas 12 horas a hacer el dibujo, más o menos dos horas por personaje aproximadamente. Dos el Capitán América, dos Iron Man y dos Black Panther. Pero es que Hulk me ha costado 6 horas. 6 horas, o sea, es que es el doble de grande y me ha costado rellenar su área el triple de tiempo. Ha sido un esfuerzo increíble, pero es que, como os digo, estaba disfrutando tanto que es que no podía parar de dibujar. A pesar del esfuerzo y de todo lo que ha costado, os aseguro que ha merecido la pena. Es que hacía un montón de tiempo que no hacía un dibujo a trama y había olvidado lo bien que quedan los acabados. La trama es una técnica pictórica que se puede llevar a cabo con muchos materiales. Y con la que podemos crear volumen, luces, sombras y degradados con herramientas como bolígrafos o rotuladores. Herramientas con las que en principio no podrías hacer esas cosas, o al menos no están pensadas para ello. Pero sin embargo, mirad el resultado que dan. O sea, tú construyes los volúmenes y el cerebro los interpreta desde lejos, pero cuando te acercas se ven todas las rayitas, el entramado, de ahí el nombre, el entramado de líneas, que conforman los degradados, las luces y sombras. Por cierto, si te gustaría que hiciera un tutorial sobre cómo dibujar y sombrear con esta técnica, déjamelo en un comentario. Y también he querido hacer este vídeo porque, como decían en Art Attack, no hace falta ser un gran experto para ser todo un artista. Y es que últimamente, en los últimos vídeos, como que le he estado dando mucha importancia a los materiales, a las herramientas. Y no, no es así la cosa. O sea, no hace falta ser el mayor de los artistas, ni tener los mejores materiales, ni los más caros. Basta con tener ganas de crear y de aprender. Y poco a poco se va recorriendo el camino, aprendemos de nuestros errores y podemos acabar haciendo grandes dibujos. Y ahora sí que sí, arte maníacos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejaos un buen like. Compártelo con tus amigos si también crees que les podría gustar o que se podrían animar a hacer este reto. Cosa que os recomiendo a todo el mundo. Y por cierto, si habéis visto por ahí algún otro reto de dibujo que os gustaría que hiciera en el canal, por favor, os invito a que me lo dejéis en la caja de comentarios. Por último, suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí. Yo soy Daniel, sé bienvenido o bienvenida. Y nos vemos la semana que viene. No te olvides de visitar mis redes sociales para ver todos mis trabajos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!